¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contra Puto Noticias? Hoy estamos con una joven, Viridiana. Muy buenos días y gracias por tu tiempo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hacen los jóvenes en Movimiento Ciudadano? Pues bueno, Movimiento Ciudadano es el único partido que se dio la apertura, no solo para nosotros como jóvenes, como ciudadanos comunes y corrientes. Por eso me vi motivada a querer participar, porque bueno, la política en lo personal, yo antes de decidir estar aquí, si me hubieran preguntado meses atrás, hubiera dicho que no. Porque bueno, todos sabemos lo que la política implica, no es como ahora se ve una política, pero una muy sucia. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros como ciudadanos, el poder quitar, desplazar a la antigua política. Y bueno, al final nuestro interés no es un fin propio, al final es un fin en común, que lo único que nosotros queremos como partido es unificar y llevar un mensaje de paz para todos los quintanarruenses, de que en verdad sí se puede y si el gobierno no ha hecho algo, nosotros como ciudadanos podríamos de verdad ser buenos ciudadanos, ayudar a la gente, no mentir, no robar. Hay muchos valores que se han perdido a lo largo del tiempo, que es momento de volver a sacarlos a la luz, de ayudarnos, de protegernos, de impulsarnos a ser mejores personas mutuamente, no como antes se ha ido viendo todo este tiempo. Entonces, esa es mi labor aquí como joven, para impulsar también a los jóvenes, que es importante que participen y que de verdad hagamos este movimiento, un movimiento ciudadano, porque nosotros ya estamos aquí, pero nosotros somos apenas 30 personas. En Cancún hay muchísimas personas que si nos unificamos, de verdad que vamos a hacer este movimiento realidad. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, a esos jóvenes que no creen en política? Pues que así estaba yo, hasta que de verdad, desafortunadamente la muerte marcó mi vida y fue por la muerte que me dio una lección de vida para ayudarnos a protegernos. Es por eso que estoy aquí, jóvenes, de verdad. Es importante que nos unifiquemos, nosotros somos más que las personas adultas. Es importante nuestra participación para hacernos notar. Si queremos un cambio, todos, en realidad todos debemos de participar. Tú como joven, no lo dudes, apoya a quien tú puedas. Sé una mejor persona, no un ciudadano. Sé un mejor ser humano y vas a ver que te va a ir muy bien. Amigos de Cancún, Chávez, Contrapunto Noticias, y escucharon a Viridiana. Nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias!